Yo quiero sentir algo bello en esta noche, aquí hay unos jóvenes dispuestos a adorar al Señor No se preocupe por quien está cantando, porque nosotros no le podemos dar nada Pero si usted levanta la mano y comienza a amar a Dios, yo te aseguro que Dios puede hacer cosas claras en su vida Amén Por un minuto en tu presencia Por un instante de tu amor Por un desecho de tu dolor Por un minuto en tu presencia Por un minuto en tu presencia Por un desecho de tu dolor Por un minuto en tu presencia 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 André, andré, y que de mi vida, y que desespera, y volví, y tengo andré de ti, y de tu presidencia, y de tu alcanza, y de tu poder. Y de tu presidencia, 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 y de tu presidencia ¡Gracias! 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 La distancia, hombre, tu poder ser Hombre que duele, de mi vida Que desespera por ti Un minuto en tu presencia Por un minuto en tu alma Por un minuto en tu alma Por un minuto en tu presencia 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 No importa ni nada Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Y todo daré No importa ni nada No importa ni nada Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Y todo daré A mí De tu presencia De tu vacancia De tu poder A mí De mi vida Quieres esperar Lo que tenga que esperar Lo que tenga que esperar Que no es mi Señor No importa ni nada 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!